Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al bosquejo de la lección de Escuela Sabática. Estaremos ahora considerando la lección número 5, el título de la lección, el ejemplo apostólico. Una vez más, muchas gracias por acompañar el programa. Nosotros queremos enfatizar apenas la necesidad de que cada profesor lleve a los alumnos para poder crecer espiritualmente. Y la mejor manera es motivarlos a estudiar la lección todos los días. No serviría de nada si apenas ellos vienen a la lección a querer recapitular todo lo de la semana. Lo más saludable es que cada uno lea la lección todos los días. Vamos a orar por eso. Vamos a agradecer una vez más la presencia del Dr. Silvia con nosotros. Bienvenido. Yo agradezco la oportunidad de estar con vosotros. Muchas gracias. Vamos a también dar la bienvenida a nuestros amigos que nos acompañan en el público. Gracias. Estamos pensando que ustedes son nuestra clase, ¿no? Y queremos apenas hacer un modelo aquí. La idea aquí no es el modelo de la participación. Como ustedes ven, ellos no están participando mucho en la parte de la exploración porque nosotros apenas queremos ayudarle a armar el bosquejo. Pero sí queremos interactuar un poquito más en la parte de la motivación y también de la aplicación y la creatividad. Vamos a pasar rápidamente a la primera parte que es la parte de la motivación. Motivación es una buena palabra para iniciar este espacio del bosquejo. Yo apenas quería compartir con ustedes qué motiva hacer lo que se hace. Yo recuerdo bien que tuve la iniciativa de comprar una caja de bombones para mi novia en aquel tiempo. Y recuerdo que cuando llegué a la casa, llegué con los bombones aquí atrás. Y entonces, cuando ella abrió la puerta, la primera cosa es que coloqué la caja de bombones en sus manos y le dije, te quiero mucho, feliz día de los enamorados. Me acuerdo que era un 14 de febrero. En Perú se celebra esa fecha. Ella agradeció, me abrazó. Fue un asunto bien bonito. Bien bonito, pero después colocó la caja de bombones en una mesa y continuó los dos días siguientes. Yo percibí que ella ni los miró ni los tocó. Entonces, le hice una pregunta. ¿No te gustaron los bombones? Y ella me miró así, medio como que quería decirme algo y no quería. Al final se atrevió y me dijo, es que no me gustan los bombones. Y entonces yo le dije, pero por lo menos habías comido algo para agradarme. Y ella me dio una respuesta más cortante aún. Me dijo, es que tú me querías dar los bombones para agradarme a mí o yo tenía que comer los bombones para agradarte a ti. Y yo dije, sí, está bien. Entonces, ¿qué te gusta? Y ella me dijo lo que le gustaba. Después compré algo diferente. Yo pregunto en esta ocasión, ¿a quién queremos agradar con lo que hacemos? Ese será el tema de esta semana en el bosquejo de la lección de Escuela Sabática. Y ese será el punto que tocaremos a continuación. Exploración. Vamos a explorar el texto y tenemos rápidamente el punto principal, el foco. Agradar a Dios y amar son los verdaderos motivos para hacer lo que hacemos. Y ahora vamos a ver, ¿cuáles serían estas falsas motivaciones que podríamos tener según la lección de esta semana? Muy bien. El apóstol Pablo vivió en un contexto donde la gente conocía muchos predicadores. No solo cristianos hacían el papel de predicar un mensaje. Mucha gente tenía un mensaje para predicar. Muchos filósofos, llamados en griego de Hapsijodos, por ejemplo, eran los poetas que quedaban en las calles, siempre enseñando las mitologías de Homero, por ejemplo, enseñando los ejemplos de vida, según los grandes sabios de la Grecia. Y Pablo conocía a estos hombres y la gente también, filósofos, poetas, predicadores, taumaturgos, que decían, por ejemplo, en aquella fecha muchos decían, yo descendí al mundo de los muertos. Y conocí el mundo de los muertos. Yo vi cómo es el juicio en el mundo de los muertos. Entonces, tú tienes que tener oídos para mi mensaje, para que tengas la salvación. Pero, así era en ese tiempo, así es también nuestro tiempo. Tenemos hoy una Babilonia de religiones, que muchas de ellas tienen un mensaje bueno, un mensaje bueno, otro no es... Si das, vas a recibir. Sí, dinero. Tiene iglesia que acepta todo, acepta todo dinero. La teología de la prosperidad. La teología de la prosperidad y muchos falsos profetas, falsos predicadores. Muy bien. En el tiempo de Pablo, los griegos se acostumbraban a decir que hay tres calidades que tú puedes decir de un correcto predicador, de un verdadero predicador, de un verdadero filósofo. Las tres características, las tres características, las tres calidades que tenían que tener eran tres palabras en griego. Tres cualidades. Tres cualidades. Y ustedes ahora van a conocer estas tres palabras. Pueden decir, pero pastor, griego es muy complejo. No. Tú vas a reconocer que griego es una lengua que ustedes tienen en español muchas palabras venidas del griego. Claro. Desde el griego. Como terapéutica. Terapéutica. ¿Cómo se llama este libro? Biblia. Biblia es una palabra griega. Pero vamos a aprender las tres palabras que ellos decían que era la calificación de una persona que pudiera decir, es un verdadero predicador. La primera palabra, yo voy a pedirles que repitan conmigo, es la palabra logos. 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 Tú tienes en español muchas palabras para logos. Por ejemplo, cuando se estudia algo, por ejemplo, psicología. Psicología. Teología. Logos es el estudio racional. Algo que hace sentido. Tiene lógica. Tiene una razón. Tiene una lógica. Entonces, el predicador tenía que tener lógica. Logos. La segunda palabra era la palabra etos. 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 Entonces, vamos, la primera es logos. La segunda, etos. Repite en casa también. Logos, etos. Etos, ¿tú conoces la palabra ética? Etos es donde viene la palabra ética. Retidón. ¿Retidón? Rectitud. 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 Justicia. Caminar en un camino recto. Justicia. Alguien que vive lo que predica. Sí. Su palabra y su actitud son la misma. Entonces, tiene que tener una razón, una lógica, una actitud que sea condicente con lo que está predicando. Y, en tercer lugar, tiene la palabra también, la palabra patos. 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 ¿Conoce la palabra simpatía? Ah. Simpatía. Cuando alguien se va al hospital, no le llaman paciente. Patos, paciente, simpatía. Patos, alguien que sufre. Patos, sufrimiento, tentación, aprobación. Simpatía, alguien que está preocupado con el sufrimiento del otro, con la aprobación del otro. Empatía también. Empatía también. Empatía también. Es una buena palabra que viene de patos. Entonces, el predicador tenía que tener empatía con la gente para la cual estaba predicando. Entonces, tenía que tener lógica, tenía que tener un ejemplo ético y tenía que tener empatía. Y Pablo tenía los tres. Tanto que así escribe en la carta. Vamos a leer esto. Me gustaría invitarles a abrir su Biblia en la segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 2. Vamos a leer desde el verso 3 hasta el verso 6. Segunda Tesalonicenses 2. Primera. Primera, gracias. Primera Tesalonicenses, capítulo 2, versos 3 hasta 6. Vamos a leer. Porque nuestra exhortación no procedió del error, ni de impureza, ni fue por engaño. Al contrario, si hablamos es porque Dios nos aprobó y nos confió el Evangelio. No procuramos agradar a los hombres, sino a Dios que aprueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Sino que así como fuimos aprobados por Dios para que se nos confiara el Evangelio, así hablamos. No para agradar a los hombres, sino a Dios que aprueba nuestro corazón. Tenemos que agradar a Dios. Entonces, si tú estás a salir de su casa para predicar el Evangelio, tienes que tener un Evangelio con lógica. Tienes que conocer las razones de tu fe. Segundo, tienes que tener un ejemplo de vida. Mira que muchas veces la Biblia, mira, la Biblia que mucha gente está estudiando fuera de la iglesia, es tu vida. Tu vida es la única Biblia que muchos conocen. Y tercero, tienes que tener empatía por la gente que habrá de escuchar tu mensaje. Y la Biblia ya tiene lógica. No necesitamos ni explicarla porque ya tiene una lógica natural, ¿no es cierto? Sí, pero necesitamos conocerla. Ahora viene el conocimiento de esa lógica bíblica que la tenemos que expresar. Y bueno, está claro eso. Ahora, la Biblia habla claramente de que estas son motivaciones falsas y equivocadas. La fraudulencia, la impureza, la inmundicia, todo en contra de lo que acabamos de mencionar. Entonces, por eso ellos eran rechazados. Cuando Pablo vino con el mensaje, con aquella lógica, con aquella ética y con aquella forma empática, de simpatía, él recibió la aprobación. Pero no es suficiente eso. Necesitamos tener también características verdaderas. Si ustedes ven allí, la Biblia dice en el versículo 4, capítulo 2, versículo 4, que necesitamos querer agradar a Dios. Quien quiere agradar a los hombres no se da bien, porque a veces nosotros servimos, queremos agradar a personas, al pastor o a alguna otra persona, a la iglesia. Voy a predicar para agradar a la iglesia. No, voy a hacer lo que tengo que hacer para agradar a Dios. Y en segundo lugar, la Biblia dice en el versículo 8, capítulo 2, versículo 8, que debiéramos hacerlo con mucho amor, con simpatía, con amor, con empatía por lo demás. Creo que esas son las características de un buen servicio. Vamos a pasar rápidamente a la penúltima parte de nuestro bosquejo, que es la aplicación. ¿Qué motiva hacer lo que hago? ¿Y a algunos de ustedes les gusta lavar platos, no? Sí. ¿Lavar ropa? ¿Qué no les gusta hacer? Blanchar. ¿No te gusta blanchar? No. ¿Qué no te gusta hacer? Cocinar. 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 ¿No te gusta cocinar? No. Bueno. Lavar la ropa. Lavar la ropa. Limpiar la casa. Limpiar el baño. Limpiar el baño. Normalmente las personas que se casan no se casaron para hacer esas cosas, sino se casaron para convivir con el esposo. Entonces, si tienen que conseguir otra persona que lo haga, mejor. Pero la idea del casamiento es amar y estar con la persona, la motivación. Pero yo te pregunto, ¿alguna vez has cocinado con alegría? ¿Por qué? No te gusta cocinar, pero has cocinado con alegría. Porque la motivación fue otra. Y alguna vez has planchado con alegría, de repente un familiar necesitaba y yo lo hago porque él necesita. ¿Cuál es la motivación? Agradar. Agradar. El amor por la otra persona. El amor por otras personas. Ese fue el sentido que hemos estudiado en esta ocasión. Vamos a la última parte de nuestro bosquejo que es la palabra creatividad. ¿Cómo podemos hacer algo para aplicarlo en el día a día? Creatividad. Yo quería ahora pasar del verbo a la acción. Nosotros queremos agradar a Dios y no tenemos tal vez amor. Vemos la necesidad, pero no sentimos amor. La otra vez una persona estaba con cáncer y yo dije, pobrecito, qué pena, ¿no? Ahora, si fuera mi esposa diría lo mismo. Tal vez lloraría. Pero necesitamos tener más amor y ese amor solo lo da Dios. Yo les quiero invitar a ustedes a dividirse ahí de dos en dos y orar para que Dios nos dé amor por los demás. Puede ser. Vamos a dividirnos y orar por eso. Gracias. Gracias.